Estos momentos no los quiere vivir nadie, es el momento, pero bueno, nos ha tocado en esta ocasión, ha sido quizá demasiado pronto, creo que a mí la... pero es que cuando las cosas pasan hay que quedarse con la parte positiva, ¿sabes? Lo de nunca tendríamos bastante, con lo cual, bueno, pues no nos lamentamos de nada, hemos disfrutado a mi hermana en este caso y a su madre Alba y quedémonos con lo positivo, que te aseguro que hay para llenar un montón de libros, o sea, no hay... ¿Has estado en casa con ella hasta el ultimísimo momento, todos estos días? Ella solamente quería estar en casa y con su familia, y eso lo hemos cumplido a rajatabla, con lo cual hemos cumplido lo que ella nos pidió, hemos hecho todo lo que hemos podido hasta donde ella nos pidió y aquí estamos para decirle adiós. ¿Y de dónde sacó la fuerza? Porque se quiso despedir de su gente, de sus más queridos. Mila ha sido fuerte siempre, Mila ha sido fuerte siempre, y entonces pues hasta el último momento ella nos ha hablado, nos ha dicho a cada uno lo que quería decirnos, nos ha contado a cada uno el que quería y cómo quería y cómo deberíamos hacer las cosas, incluso hasta ese punto ha llegado, y cuando ya creía que lo habíamos entendido y que todos sabíamos lo que ella quería, pues bueno, pues ha llegado al final. Sabemos que por expreso deseo de Mila, después de la incineración, sus cenizas se las lleva a Alba, ¿no? Sí. ¿Por qué ella quería estar cerca de su hija? Sí, donde ha querido estar siempre, al lado de su hija y de sus nietos. Lo lleva a Amsterdam, ¿verdad? Sí, la distancia no lo ha permitido en muchas ocasiones, pero Mila toda su vida, todo lo que ha planificado en los últimos años es pensando en el momento en el que viviese al lado de su hija y de sus nietos, claro, con los que tenía una relación muy cercana, no frecuente por su trabajo y por las circunstancias, pero ese siempre ha sido el objetivo de Mila y, por supuesto, se va a cumplir. Me imagino que, bueno, que además ella estaría, bueno, ella antes de saber el desenlace, ella siempre estaba pensando en el momento en el que ya pudiéramos salir y poder ir a ver a los niños, estar con ellos. Ella tenía organizado un viaje para todos nosotros cuando se acabase la pandemia. Con eso creo que te lo resumo todo, ¿sabes? Nunca ha dejado de pensar en los demás, nunca ha dejado de hacer planes, nunca ha dejado de estar cerca, no solamente de Alba, sino de los hermanos, de los sobrinos, una persona que ha sido cuidadora de todo el colectivo familiar. Y sí, tenía muchos planes. Muchísimo ánimo. Para acabar, yo sé que la relación nunca fue buena, prácticamente era inexistente, pero no sé si Manolo Santana se ha puesto en contacto con Alba. Sí, que Manolo Santana en este momento no está en nuestra vida. Pues se había hablado con Alba para saber simplemente cómo se encontraba. No te puedo responder porque si hubiese hablado o no hubiese hablado sería una cuestión de Alba y nosotros ahí no tenemos nada que decir. Mucho ánimo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por vuestro cariño, gracias por vuestro respeto. Disculpad, sé que en algún momento... No, 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 por favor. Muchos momentos delicados. No estamos a la altura, pero... Al contrario. Lo que hemos podido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.